La historia comienza ubicándonos en Manhattan, Estados Unidos, en donde ante un grupo de jugadores apareció esto, comenzando prevención del descenso, invocando monstruo delfín, Behemoth. Tras el mensaje, una enorme criatura se presentó en medio de la ciudad, criatura a la que dichos jugadores tendrían que enfrentar, si no querían fracasar en la misión y que el mundo fuera aniquilado. Después de esto, nos ponen un poco más en contexto, explicándonos cómo hace algunos años la Battle.net comenzó. Al principio se trataba de una competición virtual entre naciones. Sin embargo, en el año 2022, dicha red se convirtió en una batalla por la supervivencia contra criaturas de otros mundos. Y a medida que los representantes de la tierra continuaron perdiendo sus duelos, poco a poco los países fueron destruidos. De hecho, ahora únicamente quedaban 10 naciones, y de perder el nuevo evento, todos serían masacrados. Por suerte, cuando la escuadrón de jugadores ya no podían continuar luchando, nuestro prota se hizo presente, Young, el cual contaba con un nivel bastante considerable, al grado de ser capaz no solo de enfrentar a Behemoth, sino incluso de derrotarlo por su cuenta. Tierra, Estados Unidos, misión cumplida. Eso sí, tuvo que pagar un precio para conseguirlo, perdiendo uno de sus brazos en el enfrentamiento. Y nos explican que Young era reconocido como el santo marcial, y se encontraba ranqueado como el número 7 a nivel mundial. Pero bueno, después de su victoria fue felicitado por Barren, el maestro del gremio al que pertenecía, y el jugador número 1 en el ranking. Tras esto, una sacerdotisa del mismo gremio fue con el chico para sanar sus heridas. A pesar de que sus camaradas le advirtieron que Laura venenosa que desprendía a la bestia, era muy peligrosa. Barren, quien también comprendía la peligrosidad del área, estaba impresionado con que el prota hubiera sido capaz de enfrentar a una bestia de ese tipo. Mientras tanto, la chica, que por cierto era una sacerdotisa en el top 3, sanó las heridas de Young. No obstante, el daño en su brazo era irreversible. Momento después, ante el chico apareció la recompensa por derrotar al demonio. Sin embargo, Barren se ordenó tanto a él como a la sacerdotisa a retroceder, ya que solo él tenía el derecho de reclamarla. Muchos de los jugadores estaban incontentos con esto, pero ahora que la tierra estaba en constante peligro, no tenían más opción que acatar las órdenes de los más poderosos. Después de esto, el tipo asignó a los jugadores que serían beneficiados por la recompensa, aparte de él, excluyendo por completo a Young. La sacerdotisa, que no estaba de acuerdo con su decisión, le preguntó por qué no recompensaba al prota. Después de todo, él había derrotado al monstruo sin ayuda. No obstante, Barren le respondió que no le daría ninguna recompensa a alguien que no pertenecía a su país, ya que a pesar de su nacionalización, nunca sería visto como un americano, simplemente como un perro bastante útil. Aunque el prota, que entendía la situación, no dijo nada al respecto, ya que en el fondo sabía que el tipo tenía razón. Y nos explica que él era un simple refugiado que escapó después de que su patria fuera destruida. Y por suerte, graciosa que contaba con una habilidad triple S, consiguió escalar al rango 7 y nacionalizarse en Estados Unidos. Pero a pesar de ser tratado mal, eso no le molestaba. En realidad, lo que no le permitía vivir tranquilo, era la culpa por haber sido el único de su país en sobrevivir. Pero bueno, después de que se recuperara, un nuevo mensaje apareció. Fin del juego, anunciando los resultados de la misión. Naciones sobrevivientes, Estados Unidos, éxito. China, éxito. Rusia, falló. Japón, falló. Falló, falló. Esta vez, únicamente dos países habían sobrevivido a la prueba. Y a causa de eso, el sistema les explicó que la Tierra estaba por ser eliminada. Sin embargo, como otro planeta también había perdido, debían enfrentarse a él en una batalla en la que solo el vencedor sobreviviría. Antes de que la batalla diera inicio, la sacerdotisa le aconsejó a Barren llevar con ellos a Young, ya que la última vez habían sobrevivido gracias a él. Pero a pesar de eso, tomó la decisión de no incluirlo. Tras esto, los jugadores elegidos para representar a la Tierra fueron enviados al campo de batalla, en donde se enfrentarían a una especie de trolls habitantes del planeta rival. El grupo de la Tierra estaba integrado por miembros del clan de Barren y un ranker chino, pero los cuales no tuvieron oportunidad contra las bestias. Quienes después de eliminar a Barren, uno a uno fueron acabando con el resto de rankers. Jugador, humanidad eliminado. Jugador, humanidad eliminado. Se acabó el juego, humanidad ha perdido. Ha sido considerada sin valor, humanidad será expulsada de la liga espacial, comenzando eliminación. Tras esto, los seres humanos que restaban fueron eliminados, incluyendo nuestro prota. Quien estaba feliz y al fin descansar. Eliminación de la humanidad completada. Pero cuando esto sucedía, ante el prota apareció esto. Error detectado. Todavía quedan algunos humanos, artes divinas, resistentes a intento de borrado. Al parecer el prota había sobrevivido gracias a su habilidad especial, aunque se arrepentía de no haber podido fortalecerla aún más. Tras esto, los entes que habían creado el juego, creyeron que la humanidad tenía una esperanza si ese chico llegara a desarrollar todo su potencial. Así que después de una votación, decidieron enviarlo años atrás. Momento después, se despertó en el sofá de su vieja residencia. Eso sí, no entendía qué carajos estaba pasando. Pero al revisar el lugar, se dio cuenta de que había regresado al año 2022, donde la Battle.net era considerado un juego. Y después de revisar su ventana de estado, descubrió que había regresado al nivel 2. Dándose cuenta de que esa era una oportunidad de usar la información que poseía, para cambiar no solo su futuro, sino el de todas las personas a las que no había protegido. Y sí, así comienza este webtoon. Así que si te interesa la historia de este chico, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas. Porque hoy tres humo, el dios marcial que regresó al nivel 2. Después de esto, Jong nos explica cómo hasta el año 2020, Corea tenía una sólida posición en el ranking mundial. En gran parte, creces a que entre los 10 mejores jugadores, el puesto número 3 pertenecía a Javier Morales. Conocido como el rey de la espada, y la razón por la que Corea era inquebrantable. O bueno, eso hasta que el hijo de fruta traicionó a su nación. Informando que se convertiría en ciudadano japonés, para formar parte de sus fuerzas. Y precisamente a ese día, era el que Jong había regresado. Un día que le traía malos recuerdos, ya que desde que Javier los traicionó, Corea cayó precipitadamente en los rankings. Convirtiéndolos en uno de los países más vulnerables, después de que la Battle.net se convirtiera en un juego mortal. Llevándolos a su completa aniquilación. Y desgraciadamente para Jong, el tipo que los traicionó era su cuñado. Preguntándose cómo su hermana había amado a un hijo de fruta como él. Pero bueno, luego de explicarnos eso, el fruta revisó con más detalle sus estadísticas. Notando que estaban por los suelos, pero no lo sorprendió demasiado. Recordando cómo todas las personas se convertían en jugadores a los 18 años. No obstante, después de ser clasificado como rango F. Desperdició su tiempo dedicándose a las apuestas y sin perfeccionar sus habilidades. Claro que en ese entonces no sabía que ese sería su más grave error. Mientras continuaba revisando su ventana, descubrió que en ella se encontraba un cupón dorado. El cual era una especie de recompensa por haber sido el último superviviente de la humanidad. Y sin pensarlo, activó dicho cupón. Has usado el cupón dorado. Tienda de logros ha sido añadida. Gracias a dicha recompensa, obtuvo varios beneficios. Como ser capaz de elegir una clase extra. Además, podría incrementar los beneficios de la tienda al obtener más puntos en misiones. Pero eso no le importaba mucho. Lo que en verdad despertó su interés fue la opción de ruleta. En la que sin pensarlo, apostó todos los puntos con los que contaba. Y donde al hacerlo, según él, se sacó la lotería. Al obtener una habilidad que le permitía reparar cualquier objeto en mal estado. Después de obtener dicha habilidad, visitó el antiguo estudio de su cuñado. Donde se encontraba un artefacto capaz de reducir a cero el dolor en las primeras etapas de la net. Y al revisar el inventario del aparato. Tal como lo recordaba, se encontró con un cepillo estropeado. Que había pertenecido a Javier. Así que sin pensarlo, usó su habilidad para repararlo. Explicándonos que en su vida pasada escaló hasta el rango 7. Gracias a la habilidad que dicho cepillo le otorgó. Pero debió darse prisa. Ya que su tutorial para la liga de bronce en la Battle.net estaba por comenzar. Así que contaba con poco tiempo para crear la habilidad que buscaba. La habilidad poder marcial. Por suerte, justo antes de ser transportado a la realidad virtual. Consiguió terminarla. Jugador Young. Has iniciado sesión en la Battle.net. La misión esta vez es supervivencia. Esperamos que sobrevivas contra los monstruos del coliseo. Junto a 100 jugadores. Tras esto el chico apareció en una especie de coliseo romano. Y de inmediato revisó su ventana para confirmar si su habilidad insignia había sido creada. Por suerte en la ventana apareció la habilidad poder marcial. Has logrado obtener un stat único. Has obtenido mil puntos. Tras confirmarlo estaba aliviado. Ya que dio el primer paso para alcanzar la cima. Aunque al ingresar con prisa a la net. No empleó el conector de antes. Así que experimentaría al 100% el dolor del juego. Explicándonos como en esa época la gente solía gastar mucho dinero. Para eliminar por completo la sensación de dolor. Algo que en el futuro no serviría de nada. Por otra parte la ventana le asignó una misión especial. Misión imitada. Consigue el número 1 en el tutorial. Recompensa mil puntos. Algo que según el prota sería bastante fácil. Aunque apenas bajo la guardia. Un jugador apareció justo en su punto ciego. Tratando de eliminarlo antes de que siquiera reaccionara. Pero no esperaba que el prota detuvo su ataque únicamente con dos dedos. Agradeciéndole por ofrecerse como su primera kill. En una escena épica. Luego de esto vemos un flashback. Donde nos muestran como el novato de antes. Recientemente se había integrado al gremio Divergentes. Uno de los gremios más importantes en Corea. Y al cual solo fue capaz de acceder. Gracias a que contaba con una agilidad de rango A. Así que su objetivo era quedar en el top 1 para impresionar a su gremio. Y según él había encontrado a la víctima perfecta. Que no era otro más que Young. Quien creía que había sido convocado a la arena por error. Ya que ni siquiera contaba con el armamento necesario para combatir. Así que sin pensarlo se lanzó contra él en un parpadeo. Pero su ataque no dio resultado. Ya que el prota contaba con una velocidad bastante superior. El chico que creía tener la mayor velocidad en arena. No entendía que carajos había ocurrido. Aún así no se daría por vencido. Y usando el límite su velocidad. Arremetió contra Young. Quien se sorprendió bastante con el ataque. Ya que a duras penas fue capaz de esquivarlo. El novato estaba siendo capaz de poner contra las cuerdas al prota. Eso sí. Únicamente porque aún no se acoplaba del todo a su nuevo nivel. Pero una vez lo hizo. El chico no tuvo oportunidad. Young fue capaz de predecir sus movimientos. Y en segundo desarmarlo. Así que tras robar su espada no lo pensó dos veces. Y acabó con la vida del novato sin darle tiempo de reaccionar. Aunque antes de irse le dijo que se vengaría por la humillación. Algo que le hacía recordar al prota lo pacífica que era esa época. Ya que a pesar de que un humano perdiera la vida. Simplemente era desconectado de la net. Cosa que en unos años cambiaría por completo. Pero bueno. Una vez obtuvo su primera kill. Quiso continuar con la misión. Notando que la mayoría de jugadores. Evitaban enfrentar a los monstruos de la arena. Esto ya que entregaban pocos puntos. Y preferían enfrentarse a otros jugadores. Sin embargo él. Sabía que era mucho más rentable acabar con todos ellos. Y tras concluir en ello. Esto apareció. Nueva misión. Aniquila la turba de orcos. Recompensa 500 puntos. Tras revisar el mensaje. Y ya que de igual forma planeaba enfrentarse a los monstruos. Sin pensarlo entabló combate contra dichas criaturas. Abalanzándose sobre ellos completamente desarmado. Los orcos al ver como este se acercaba a ellos sin ningún tipo de arma. Lo subestimaron por completo. Y quisieron eliminarlo con un par de hachas. Hachas que John fue capaz de detener al instante. Y las cuales usó para devolverles el ataque. Mostrándoles como debían utilizar un arma de manera eficiente. Tras esto el chico se desvaneció ante la vista de los tipos. Que no entendían que carajos ocurría. Momento después. Apareció justo en sus puntos ciegos. Moviéndose a una velocidad inhumana. Y tras robar más armamento. En un parpadeo se encargó de destrozar a un gran número de ellos. Y eso que la batalla apenas comenzaba. Aniquila la turba de orcos. Los orcos continuaron abalanzándose sobre él. Enfurecidos por la caída de sus camaradas. Pero por más que lo superaran en número. No fueron rivales para él. Quien contaba con años de experiencia luchando contra ese tipo de criaturas. Y a pesar de no contar con sus antiguas habilidades. No necesitaba más que sus manos al desnudo. Para deshacerse de oponente de ese nivel. A pesar de ello. Los orcos no parecían retroceder. Y continuaban agrupando a más de sus hombres alrededor del chico. Y a pesar de que no eran capaces de tocarlo. John al no contar con un arma decente. No conseguía acabar con todos ellos de un solo golpe. Así que al final tomó la decisión de cambiar su método de batalla. Lanzando un fuerte golpe sobre el suelo. Que sacó de balance a la mayoría de orcos que lo rodeaban. Tras esto usó sus mismas armas. Para destrozar a todos en segundos. Sin siquiera darles tiempo de reaccionar. Has completado la misión. Aniquilación de los arcos. Has obtenido 500 puntos. Has subido de nivel. Al escuchar esta última notificación. John se dio cuenta de que subir de nivel. Ahora que contaba con más conocimientos. Estaba siendo mucho más rápido que en su vida anterior. Incluso su habilidad. Poder marcial. Estaba aumentando con mayor rapidez. Aún así debía continuar leveleándolo. Ya que una vez llegara al nivel 30. Evolucionaría a la habilidad. Artes divinas sin nombre. La habilidad de rango triple S. Con la que había sobrevivido. Sin embargo. Mientras analizaba sus stats. Una flecha de energía. Fue lanzada hacia él. Por suerte fue capaz de evadirla. Únicamente por sus agudos instintos. Notando que los atacantes. Eran estos dos jugadores. Los últimos sobrevivientes en arena. Así que querían acabar con él. Para conseguir los primeros puestos. Además ante el prota. Presionó la notificación. Indicándole que el evento. Estaba por finalizar. Así que debía acabar con ellos. Y quería asegurarse la recompensa. Del primer puesto. Por suerte para él. Los dos jugadores lo subestimaron. Creyendo que era una presa fácil. Así que luego de revisar. Que actualmente estaba en el puesto 1. Para asegurar su puesto. De inmediato. Se abalanzó sobre la arquera de antes. Quien antes de que se diera cuenta. De lo que ocurría. Fue eliminada por su ataque rápido. El jugador restante. No podía entender. Que carajos había ocurrido. Ni siquiera notó el movimiento de Jong. Aún así el prota. No le dio tiempo siquiera de asimilarlo. Ya que en un segundo. Apareció en su punto ciego. Y a pesar de que su armadura. Era bastante resistente. No soportó la ráfaga de mil cortes por segundo. Que Jong empleó en su contra. Eliminando al último jugador en arena. En una escena épica. Por otra parte. Nos muestran como la batalla del prota. Estaba siendo analizada. Por miembros del gremio divergente. Quienes parecían bastante impresionados. Con sus habilidades. No obstante. No creían que fuera nada del otro mundo. Así que una de ellas. Le ordenó su subalterna. Que en caso de encontrarse en un evento. Le diera una paliza. Regresando con Jong. Nos muestran como los líderes de algunos gremios. Quedaron impactados. Con su desempeño en la arena. Ya que consiguió alcanzar el puesto 1. A pesar de ser un jugador de nivel 2. Sin el armamento necesario. Y sin afiliación a ningún gremio. Horas más tarde. Una vez estuvo en su departamento. Revisó sus estadísticas. Notando que gracias a la experiencia en el último torneo. Ascendió hasta el nivel 6. Además. Utilizó todos los puntos que obtuvo en la misión de los orcos. Para aumentar las estadísticas de sus habilidades. Y ante él. Apareció un mensaje informándole. Que ya contaba con el nivel suficiente. Para escoger una clase. Recordando que una de las jugadoras. Alcanzaban el nivel 5. Tenían que tomar una decisión importante. En sus vidas. Y la de qué tipo de clase elegirían. Entre ellas. Estaban la clase de arquero. Mago. Soport. Y guerrero. En su vida pasada. Escogió la de guerrero. Así que si la elegía. No le tomaría trabajo dominarla. Sin embargo. Recordó que contaba con la recompensa. De tener una ranura extra de clase. En otras palabras. Más adelante. Podría conseguir una clase extra. Así que tomó la decisión. De esta vez. Elegir una clase diferente. Por otra parte. Un nuevo escenario. Había sido desbloqueado. Para los jugadores novatos. En la que su misión. Esta vez. Sería la de defender. Tendrá una especie de torre. De una turba de zombies. Y para ello. Los jugadores. Tendrían que trabajar. En equipos de cuatro. Uno de cada clase. Para completar dicha tarea. La primera en ser transportada. Al escenario. Fue Roxy. La integrante del gremio divergente. Del día anterior. De clase guerrero. Y sería acompañada. Por un arquero del gremio KL. Y un mago. Que había sido expulsado. De su gremio. Aún así. Parecían ser elementos decentes. Para completar la tarea. Pero para Roxy. El aspecto más importante. En ese mapa. Era quién sería su apoyo. Quedando bastante impactada. Al darse cuenta. De que dicho apoyo. Era John. El mismo tipo. Que había destacado. En el escenario anterior. Ya que sí. El chico. Elige una clase. Completamente diferente. A la suya. De hecho. El mismo sistema. Le advirtió de su incompatibilidad. Con la clase support. Pero a pesar de eso. No cambió de opinión. Ya que gracias a su conocimiento. Sabía que con esa clase. Podría acceder a la habilidad. Poder divino. Una habilidad bastante útil. Que había deseado. En su vida anterior. Pero únicamente los supports. Eran capaces de alcanzar. Regresando al presente. Roxy. No podía creer que John. Conforo en support. Ya que habría jurado. Que él era un guerrero. Como ella. Mientras tanto. El mago de antes. Estaba furioso. Por haber sido emparejado. Con un perdedor. Con John. Ya que ni siquiera. Contaba con el equipamiento. Necesario para la tarea. Palabras. Quisieron enfurecer a John. Quien no se quedó de brazos cruzados. Diciéndole que estaba bien. Que no quisiera luchar a su lado. Tras esto. Lo lanzó de la torre. Para que los zombies. Lo devoraran. Ya que no necesitaba de nadie más. Para completar la misión. Después de esto. Damos un salto en el tiempo. En el que el mago de antes. Estaba arrodillado ante el prota. Disculpándose por sus palabras. Y nos explican. Que en ese escenario. A cada jugador. Se le otorgaban tres vidas. Así que el tipo. Resucitó luego de ser lanzado. De la torre. Pero apenas regresó. El prota. Lo aventó de nuevo. Por lo que ahora. Únicamente. Le restaba una vida. Y en caso de colgar los tenis. Perdería todos los ítems. Y habilidades. Que actualmente poseía. Era por eso. Que suplicaba el perdón de John. Diciéndole que su magia. Le sería útil. Contra los zombies. Hasta que luego de tantas súplicas. John por fin accedió. Sin embargo. El tipo. Cometió un grave error. Diciéndole que tenía una petición. Para colaborar con él. Que John se disculpara. Por acabar con sus vidas. Estas palabras. Enfurecieron al prota. Quien sin pensarlo. Lanzó por tercera vez. De la torre. Al mago. Sin importarle. Lo necesaria que fuera su ayuda. Para completar la tarea. Tras esto. La misión dio inicio. Los zombies. Intentaban escalar. Hasta la cima de la torre. Y mientras. Tres de los otros grupos. Usaban a sus magos. Para mantenerlos a raya. Desde la distancia. El grupo de John. No contaba con esa alternativa. Algo que hizo ofrecer al arquero. Que le reclamó al prota. Por lo de antes. Pero al chico. No parecía importarle demasiado. Ya que ante él. Apareció esto. Consigue el primer puesto. De las 10 torres. Recompensa. Mil puntos. Extra. Elimina mil zombies. Por tu cuenta. Recompensa. Tres mil puntos. Y tras revisar esto. John analizó con calma. La situación. Ya que cargarse a mil monstruos. Era un poco complicado. Mientras tanto. Roxy granizaba a John. Llegó a la conclusión. De que su gremio. Lo había sobreestimado. Y en realidad. Era un perdedor. Diciéndole a su grupo. Que ella sería cargo. Por su cuenta. Pero antes de que terminara su frase. El prota. Inició la estrategia. Que había estado armando. Eliminando. Un par de zombies. Que alcanzaron a cima. Con una velocidad. Increíble. Y esta vez. Empleando sus habilidades divinas. Como soporte. Cosa que por cierto. Dejó bastante impactada a Roxy. Mientras el chico. Continúa masacrando. Uno por uno. A todas las bestias. Que intentaban tomar la torre. Empleando tanto. Los movimientos precisos. De un caballero. Como la energía divina. De un soporte. Zombies eliminados. 6 de mil. El chico. Se adaptaba aún más. A su nueva forma de combatir. Y el contador. De zombies eliminados. Continúa aumentando. De manera brutal. 16. 17. 18. 26. John. Continúa masacrando. Uno tras otro. A todas las bestias. Que no paraban. De remeter contra él. Aunque de continuar. Con ese método. Le tomaría demasiado tiempo. A terminar. Tiempo con el que no contaba. Así que empleó. Uno de los ataques. Por los que eligió. La clase support. Acabando con un gran número. De oponentes. En instantes. Mientras tanto. Roxy. Que veía todo. No comprendía. Como un jugador. De clase support. Contará con habilidades de lucha. Cuerpo a cuerpo. Tan avanzadas. Por otra parte. Luego de un rato de batalla. Recordó un viejo método. Por el que los supports. Eran capaces. De alcanzar niveles más altos. Y el cual. Era el de usar objetos divinos. Para canalizar su energía. En su cuerpo. Un método. Que fue transmitido a él. Por la sacerdotisa. Del inicio. Y la técnica. Por la que ella. Había alcanzado el top 3. Así que conociendo esa técnica. Luego de su regresión al pasado. Se apoderó. De varios objetos divinos. Que su hermana. Quien había pertenecido. A la clase support. Antes de fallecer. Olvidó en su casa. De hecho. El bastón con el que ahora mismo. Estaba combatiendo. Era uno de ellos. Por lo que luego de emplear. Dicha técnica. Aumentó sus stats. Considerablemente. Por otra parte. Al presenciar como Roxy. Se deshacía de algunos zombies. Utilizando una técnica. Bastante pulida. Young notó que ella. Era la legendaria. Flor de Ciruelo. Quien en el futuro. Se había convertido. En la sucesora. De su cuñado. No obstante. Terminó perdiendo la vida. A manos del hijo de fruta. De Javier. Pero dejándose de lado. El prota. Se centró en su misión. Ya que únicamente. Le quedó un minuto. Antes de que el juego terminara. Y aún tenía que acabar. Con más de la mitad. De los monstruos. Así que sin pensarlo. Y dejando impactados. A sus compañeros. Se lanzó de la torre. Reuniendo una enorme cantidad de energía. En su bastón. Esto para según el. Acabar con todos sus oponentes. De un solo golpe. Y por suerte. Su estrategia. Dio resultado. Ya que el tipo. Había sido capaz. De acabar con todos. Por su cuenta. Mientras el arquero. Que presenció todo. No lo podía creer. Quien carajos. Era el monstruo ante él. Ustedes. Son los últimos sobrevivientes. Has conseguido. El primer puesto. De las 10 torres. El juego. Ha terminado. Tras esto. El chico. Quedó un poco inconforme. Ya que a pesar de sus esfuerzos. Fracasó en su intento. Por completar la misión extra. Aún así. No parecía afectarle mucho. Ya que al menos. Se había probado. Varias hipótesis. Que tenía en mente. Por cierto. Roxy. Al asomarse a la base. De la torre. Descubrió. Que el último ataque. De John. Era más abrumador. De lo que esperaba. No solo acabó. Con un número aterrador. De zombies. Incluso. Dañó parte. De las instalaciones. Su poder de ataque. Era mucho mayor. Al suyo. Siendo un simple soporte. Pero bueno. Tras notar esto. Antes de que John. Se desconectara de la net. Roxy. Le dijo. Que le gustaría. Tener su número. Para contactarse con él. Esto. Ya que su enorme poder. Y potencial. Podría serles útil. En el gremio divergente. No obstante. John se disculpó con ella. Explicándole. Que realmente. No se acordaba. De su número. En ese momento. Pero que no se preocupara. Si se volvía a encontrar. Entonces se lo daría. Tras esto. Chico. Se desconectó. Obviamente. La chica. Creyó que había sido rechazada. Por completo. Pero en realidad. Las palabras de John. Eran ciertas. Ya que por el momento. Únicamente. Podía recordar. El número que solía tener. En América. Pero bueno. Una vez estuvo más tranquilo. Checó su ventana de estado. Notando que gracias a su última misión. Subió dos niveles. Llegando hasta el ocho. Además. Ahora contaba con muchos más puntos. Para nivelear sus stats. Pero por el momento. Regresó a casa. Para descansar un poco. Lo que no esperaba. Era que al llegar a casa. Se encontraría con una persona. Muy especial para él. Y por la única. Que se arrepentía de sus errores. En su vida pasada. Alguien que siempre estuvo a su lado. Pero que sin embargo. No fue capaz de proteger. Viéndola perder la vida. En sus brazos. La cual no era otra. Que su sobrina. Quien esperaba en el departamento. Para almorzar juntos. No obstante. El prota no podía creer. Que tenía la oportunidad de reencontrarse. Con lo más preciado para él. Por cierto. Su nombre. Era Emma. Quien según John. Tenía 18 años. Y era la hija de su hermana. Con Javier. El tipo de antes. De la cual. Se había hecho cargo. Luego de que su hermana falleciera. Y de que Javier. La abandonara para unirse a Japón. En otras palabras. Ambos. Solo se tenían el uno al otro. Pero bueno. Una vez se reunieron. John le preguntó a Emma. Si su papá se había contactado con ella. En los últimos días. Esto que sí. Sin embargo. Únicamente para decirle. Que la razón por la que dejaba a Corea. Era porque se había enamorado. Y la condición que la chica. Le había dado para aceptarlo. Era romper toda conexión. Con Corea. Por lo que esa. Era la última vez. Que se pondría en contacto con ella. Al tu hijo de fruta. Que resultó ¿no? Al escuchar esas palabras. El prota recordó todo el odio. Que había sentido por Javier. En su vida pasada. Ya que no entendía. Como carajos. Había dejado atrás. A su hija. No obstante. La chica. Le dijo que no debía preocuparse por ella. Ya que había aceptado la decisión de su padre. Y comprendido que la única persona en la que podía confiar. Era su tío. Pero el prota. Que sabía que simplemente ocultaba su dolor. Le dijo que no se preocupara. Desde ese momento. Él la protegería. Pero bueno. Por otra parte. Nos muestran como Roxy. Le había informado. A una de las líderes del gremio divergentes. Susanne. Le ocurrió una misión del día anterior. Y sobre como el prota. Había rechazado la oferta. De ponerse en contacto con ella. No obstante. Susanne le dijo que no se preocupara. Eso sí. El reclutarlo. En un objetivo principal. Pero mientras conversaban. Recibieron la notificación de que John. El cuñado del rey de la espada. Estaba transmitiendo en vivo. Y después de que un número significativo. De espectadores se reuniera. El chico entre todos. Usó su poder. Para destruir un monumento. Creado en honor a Javier. Obviamente. Todos los espectadores. Estaban furiosos. Esto. Ya que tenían la esperanza. De que el hijo de fruta. En algún momento regresara. Mientras que Susanne y Roxy. No podían creer. Lo que John. Estaba haciendo. Pero a pesar de los comentarios. De la gente. El prota. Continuó conectando ataques de gran magnitud. Contra la estatua. Por cierto. La razón por la que había destrozado. Dicha estatua. No solo era porque el sistema. Se le ordenó. Sino también porque recordó. Como Emma. En su vida anterior. Había sido víctima. Del odio de la gente. Quienes la culpaban. Por el abandono de Javier. Al grado de aurillarla. Hasta auto eliminarse. Así que decidió. Que él. Se convertiría. En el blanco. De dicho odio. Por lo que luego de presentar. La grabación. Que Javier. Le había enviado a Emma. Sobre cómo traicionaba. A su patria. Y a su familia. Por ir detrás de una mujer. El prota. En una escena épica. Le dijo que estuviera listo. Porque muy pronto. Iría atrás él. Para destrozarlo. Pero bueno. Este me pareció un buen momento. Para terminar con el resumen. Aunque luego de esto. Suceden muchas cosas. Como que el prota. Pasa de ser odiado. Por toda la población. A convertirse. En el jugador más prometedor. De su nación. Además. Muchos gremios. Intentan reclutarlo. Luego de conocer. Su verdadero poder. No obstante. En el proceso. También despertó el interés de Japón. Que haría todo lo posible. Por integrarlo. A sus filas. Pero todo esto. Sucede en la siguiente parte. Que traeré. Solo si este video. Alcanza los 15 mil likes. Y mil comentarios. Con la frase. Nivel 2. Eso es todo por mi parte. Y sin más. Sayonara.